Gracias por continuar con nosotros, doy la bienvenida a la consejera de la Judicatura del Poder Judicial, Graciela Torres Garma, con quien platicaremos de los servicios en línea que ofrece. Muy buenos días, consejera, bienvenida. Muy buenos días, Nidia, muchas gracias por esta oportunidad. Consejera, pues platíquenos, en esta emergencia sanitaria y para cuidar el bienestar de las personas, el Poder Judicial ha implementado algunos mecanismos para seguir ofreciendo servicios. Así es, Nidia, te platico un poco, si me permites, dentro de estos servicios con los que contamos en el Poder Judicial, se modificó el proceso de presencial a vía correo electrónico para que las personas que forman parte de un proceso o sus representantes legales soliciten la clave única de consulta de expediente electrónico, el CUE, y con ello pueden consultar mediante este sistema denominado CIRCE web, expedientes electrónicos dentro de los juzgados civiles, familiares, mercantiles de la capital de Mérida. Para más información también pueden acudir a www.poderjudicialyucatán.gov.mx. Otro de los servicios que ofrece también el Poder Judicial, Nidia, es el Sistema Informático del Fondo Auxiliar, SIAFAP. Te del letreo es S-I-A-F-A-P-P, que permite verificar los saldos de depósitos relacionados con pensiones alimenticias, permitiendo que los beneficiarios no tengan que acudir a las cajas del Fondo Auxiliar para averiguar si les han depositado una pensión y de este modo puedan cobrarla a través, verificar a través de esta aplicación si ya se les fue depositada. Esto es muy fácil, lo pueden bajar a través de su teléfono móvil o también a través de cualquier computadora, cualquier dispositivo móvil, tableta, otro servicio también relacionado con el Fondo Auxiliar, pero que también es un muy buen momento para recordarte al ciudadano, es el depósito y retiro también de cuentas bancarias. Te platico un poco, Nidia, en un acuerdo con dos instituciones bancarias del Fondo Auxiliar, le permite a los consignantes realizar sus depósitos a través de fichas electrónicas bancarias y actualmente también mediante transferencia electrónica, de tal forma que los beneficiarios por su parte puedan contar con una cuenta bancaria para cobrar su pensión. Y de este modo, el Fondo Auxiliar, mediante estos sistemas informáticos desarrollados en el Poder Judicial, realiza las dispersiones de los depósitos realizados para cada consignante a sus respectivos beneficiarios, registrando esta transferencia realizada a cada uno de ellos. A través de este proceso, tanto los consignantes como los beneficiarios no tienen que presentarse en las oficinas del Fondo Auxiliar. Te voy a proporcionar un contacto de consulta de pensiones y este es el número 01800 523 8186 o 9999-2525-2566, esto es en el caso del Fondo Auxiliar. Otro servicio también muy importante es dentro del Centro Estatal de Solución de Controversias, que ofrece actualmente el servicio de atención y orientación gratuita a materia de mediación, mediante también un teléfono, Nidia, que si me permites proporcionarte, es el 9993-9355-53, esto en un horario de 9 a 15 horas en días hábiles. Además de información sobre el servicio gratuito de mediación que ofrecemos en todas las materias penal, civil, familiar y mercantil, el servicio de orientación telefónica incluye orientación para el cumplimiento de visitas de padres de no custodios y si no han tenido problemas en esta contingencia y cómo llegar a acuerdos para resolverlos. También, Nidia, se puede obtener mayor información sobre mediación en la página web institucional que es www.poderjudicialyucatán.gov.mx. Si todavía tenemos tiempo, te puedo platicar de dos registros también muy importantes, que también pueden ser en línea, que se han implementado, como es el registro y revalidación del certificado de mediadores privados que otorga el Centro Estatal de Solución de Controversias y mediante la herramienta del correo electrónico. Dicho proceso puede ser consultado en la página web del Poder Judicial también, así como también otro servicio es el servicio de registro de peritos, proceso que también puede, a través del correo electrónico, consultarse por parte de los usuarios, pueden consultar en la página web este registro de peritos. También, Nidia, contamos con el micrositio de protección a mujeres y personas víctimas de violencia con información y orientación sobre cómo solicitar órdenes de protección por parte de los jueces del Poder Judicial y no solo para mujeres, sino a cualquier integrante de la familia que pueda estar en riesgo o padeciendo algún tipo de violencia. Pusimos en marcha el servicio de atención telefónica para personas que están en riesgo o son víctimas de violencia. El número es 9993-9246-27, en un horario de 8 a 15 horas de lunes a viernes. Su función primordial es resolver dudas relacionadas con los mecanismos de apoyo para todas aquellas personas en riesgo o en situaciones de violencia. Y también pueden obtener información a través de la página web, que como hemos dicho es www.podercudicialyucatán.gov.mx. También, Nidia, tenemos un sistema de citas para personas que requieran hacer trámites en el Centro de Justicia Oral de Mérida y así poder evitar riesgos de salud para la concentración de personas y hacer más eficiente este servicio en diversos trámites que se realizan. Para el juzgado primero de control, el teléfono es 9991-0751-60 y para el juzgado segundo de control, al 9991-2968-91. En ambos casos pueden llamar de 9 a 11 horas en días hábiles. También, Nidia, te sigo comentando uno más, si me permites. Entonces, se implementó el sistema de citas para inicios y promociones en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Mercantiles, Civiles y Familiares. Los usuarios pueden solicitar por correo electrónico citas para presentar inicios, promociones y demás documentación ante esta Oficialía de Partes a la dirección citas.oficialía.cju.gov.mx en un horario de 9 a 11 horas. Para finalizar, Nidia, quiero recordarle a tu auditorio nuestras redes sociales y nuestra página de Internet que son www.poderjudicial.yucatán.gov.mx, también a través del Facebook del Poder Judicial, Twitter, arroba PJ Yucatán. También tenemos Instagram, arroba Poder Judicial Yucatán. O YouTube, también en su caso, del Poder Judicial. Consejera, muchísimas gracias por esta información tan amplia y útil para todas las personas que nos están viendo. Que tenga un excelente día. Muchas gracias, Nidia. Saludo a tu auditorio. Buenos días. Muy buenos días a la consejera. Ahora vamos del otro lado del estudio con mi compañera, Cici Hueso.